Como cualquier otra misión de las que, por fortuna, podemos disfrutar dentro de las Fuerzas Armadas Españolas, es una misión de mantenimiento de la paz. Pero yo sí que destacaría en este caso, no la misión en sí, sino la preparación que se ha llevado a cabo. Ha sido una preparación muy demandante, porque no solamente han tenido que adaptarse a un nuevo medio. Bueno, nosotros aquí, nuestros medios de combate son Neopar y Pizarro. Ellos han tenido que desarrollar su misión sobre un medio distinto, un medio ruedas, que es el BEC. Y aparte se han tenido que adaptar a una situación un poco complicada, puesto que su preparación no solamente se ha desarrollado aquí en Ceuta, sino que han tenido que ir a Canarias como paso previo al despliegue. Entonces su misión no han sido siete meses, su misión realmente ha sido casi ocho y en algunos casos cerca de nueve meses. Y obviamente a la satisfacción de que hayan sido designados por parte de las familias es una alegría, pero también en cierto modo tienen preocupación, puesto que los hijos, padres, hermanos, mujeres, han estado lejos de ellos. Y ahora mismo yo supongo que va a ser el culmen, el volver a verlo, pues le van a dar una gran alegría.